¿Qué pasa con los comienzos de cada torneo? Los comienzos de cada torneo son realmente bien complicados. Estuvo demostrado en los partidos que hemos visto, donde mismos los locales estuvieron muy complicados para ganar. Siempre hay imprecisiones, está saliendo de un periodo realmente bastante duro y cuesta acomodarse. Y más cuando nos toca a un rival como Real Garcilaso, pienso que sin lugar a duda es un equipo que va a andar bien en el torneo, porque tiene buenos jugadores. Dentro de nuestra llave es un rival directo. Entonces pienso que fue inmejorable el inicio. Tuvimos algunos inconvenientes anteriormente, antes del partido, para la conformación mismo del plantel. Pero felizmente los chicos que les tocó jugar estaban a la altura. contentos porque todos han participado del trabajo y todos saben lo que queremos del trabajo como funcionamiento dentro del equipo. Y bueno, felizmente se nos dio un resultado que nos permite seguir trabajando, pensando que esto es partido a partido y que ahora se nos viene un rival bastante complicado. Bueno, veníamos de la preparación de perder varios partidos, pero con la tranquilidad que estábamos haciendo un buen trabajo. Que estos partidos que se perdieron nos sirvió para corregir, para que el equipo creciera, para que estuviera expectante, de que no debíamos de cometer algunos errores que se cometieron, pero por razones obvias que estábamos saliendo de un trabajo bastante duro. Y que bueno, que ese periodo pre-competitivo realmente fue importante para demostrar lo que se demostró el otro día en la cancha. Y que bueno, de ahí tenemos que seguir mejorando algunas cosas, pero el esbozo más o menos de lo que uno quiere, la idea de lo que quiere el equipo, se pudo demostrar el otro día. ¡Gracias!